Hola a todos, mucho gusto, bienvenidos a un nuevo tema de medicina. Hoy vamos a hablar de Lipitor. Este contiene como principio activo atorvastatina y fue desarrollado por laboratorios Pfizer de Estados Unidos. Está indicado para disminuir el colesterol en la sangre. Es muy importante tener controlados los niveles de colesterol porque esto nos puede ayudar a evitar un derrame cerebral y también nos puede ayudar a evitar un infarto al miocardio. Es decir que cuando da un infarto es porque a veces hay personas que se les ha acumulado gran cantidad de placa en las venas y por eso da el infarto. Entonces estos medicamentos que contienen atorvastatina nos van a ayudar a evitar un infarto al miocardio. También está en estudio para ver si la atorvastatina puede llegar a controlar también algunos tipos de cáncer pero esa es una información que les vamos a dar a conocer en un futuro. Por el momento solo sabemos de que sirve para el colesterol. Entonces esto sería todo, muchas gracias. No olviden suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan cuando publiquemos nuevos materiales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!